Hola a todos, ¿confiar o no confiar? Esa es la pregunta. Después de la introducción, lo vemos. Bueno, para la clase de hoy vamos a precisar alcohol, alcohol que ya lo tenemos de la clase anterior. Vamos a precisar papel de baño, no papel de cocina, papel de baño. Vamos a precisar crayones, de los crayones precisamos el azul, el rojo, el amarillo. Es decir, únicamente los colores básicos. Se me acaba de caer un crayón. Y vamos a precisar nuestra tijera. ¿Por qué la tijera? Porque vamos a hacer una técnica que se llama esgrafito, el esgrafiar. Vamos a retirar, en vez de poner vamos a quitar. Ahora, vamos a trabajar sobre la obra de los cartuchos. La obra de los cartuchos se me está secando y una vez que está seca, vamos a arrancar con ella. Así que voy a ver cómo está, la colocamos en el atril y ya empezamos a trabajar. Bueno, vamos a sacar los colores que nos precisamos, el marrón, el negro, y vamos a trabajar con rojo, amarillo y azul. Quizás al final le vamos a poner algo de azul. Ahora lo que estoy haciendo sobre la base oscura, la base negra, le estoy trabajando con el amarillo. Voy a empezar a trabajar de claro oscuro, los crayones, crayola, pastel al óleo podría ser. Pero el pastel al óleo tiene que comprar una marca muy mala para que funcione como un crayón. En el crayón hay que trabajarlo con mucha fuerza, muy rico el contraste entre las áreas muy texturadas y las áreas lisas. Claro que estoy haciendo es justamente dándole una manito, pero no me preocupa mucho tapar el negro, porque como dijimos vamos a usar una técnica que se llama el esgrafiado, es decir, vamos a esgrafiar. Para mí creo riquísimo esto en cuanto a textura, voy a trabajar un poco las calas, con el amarillo, los cartuchos. Con el azul voy a empezar a generar ahora algunos contrastes. Recuerden que en la vida cuanto más grande el contraste mejor, la vida sin traste no es mucha vida. Y acá lo que estamos haciendo es dándole más volumen por medio de los oscuros, quedando espectacular. Siempre digo que me está quedando espectacular porque me doy para adelante, porque no me gusta entrar en la desconfianza, desconfiar en que no me va a salir. Yo confío y no me gusta eso de qué pasará, no, no, me está quedando bárbaro. Bueno, ahora vamos a venir con the scissors, la tijera, y pueden usar cualquier, pueden usar un clavo, los chicos tengan mucho cuidado, pueden usar un tenedor. Y lo que vamos a hacer es, vamos a raspar, vamos a quitar, qué hermosa que quedan las nervaduras de la hoja. Podríamos trabajar, le estoy dando volumen. Ahora, toda esta danza de texturas en la obra, este baile de texturas, está generando un clima muy rico. Ahora lo que estoy haciendo es volviendo de vuelta un poco con el oscuro, porque creo que me faltó volumen. Sigo experimentando, lo que quiero experimentar, acá con el alcohol, el alcohol lo que va a hacer es derretir o ablandar, por decirlo de una manera, la crayola. Y esto me va a permitir ahora generar unos degradés. Recuerden que el alcohol no se toma, el alcohol, ahí vamos, mirá que lindo que están quedando esos pasajes. Esto lo pueden hacer los chicos, preferiblemente si usan guantes, pero no está bueno que tengan mucho contacto con el alcohol. Como ahora los colores se entreveran entre sí, vuelvo a tener una textura, yo diría, casi, casi lisa de nuevo. Mirá cómo se va derritiendo el color. Esto está impresionante. Todo lo que estoy aprendiendo, vamos a darle un poco más de alcohol. Y eso que me sobra en el papel, ese poco verde, lo voy a desparramar en otras áreas. Es decir, no voy a usar distintos papeles. No, no, ese mismo verde ahora lo voy a poner acá en los cartuchos. Vean, una capita bien suave. Qué interesante que es todo esto, ¿no? Qué lindo que es crear y qué lindo que es experimentar. Yo estoy casi seguro que fui parte de un experimento. Estuvieron experimentando acá. Dijimos que no íbamos a usar el negro, pero, ¿sabes qué? Me voy a tirar al agua y le voy a meter un poco de negro atrás para justamente generar un contraste con ese verde. Pero no quiero eliminar del todo el fondo. Le voy a dar como si fuera una sombra proyectada de parte de la soja. Y voy a venir ahora con, mirá, qué divino que está quedando esto. Sisto, date un beso. No, uno, tanto no. Esto sí que está quedando buenísimo. Impresionante, impresionante. Ahora abajo quedó la remolacha, abajo quedó el café. Vamos a tener un poco de negro acá también. Un poco de papel. Esto es como un guiso. Todo lo que le agregamos o una sopa. Es un valor cada vez más. Un valor que le está dando más gusto. Mirá qué lindo que está quedando. Bueno, puedo sentir los aplausos desde acá. Muchas gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado. Ahora vamos a las conclusiones finales mientras que estoy terminando con estos últimos pasos. Y la verdad que es un gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos a trabajar el valor, la confianza. ¿Por qué quiero trabajar la confianza? Porque todos estaban desconfiados de que esto no iba a salir. Vieron unas hojas negras la vez pasada y dijeron pa, pero esto quedó hecho un mamarracho. Es cierto, no estaba terminado. Pero también ahí es donde está la paciencia. Y tenemos que aprender a respetar los tiempos de las cosas. Lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Mucho ya se habló en... Mucho ya se dijo cuando estábamos trabajando. Pero lo importante de esto es la acumulación de capas en forma ordenada con los materiales. Yo voy poniendo el agua y lo graso arriba. Lo líquido abajo y lo graso arriba. ¿Qué aprendimos hoy que no siempre tengo por qué poner? Sino que también puedo quitar. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó la clase, dedo para arriba, diciendo que les gustó. Dedo para abajo, si no les gustó, pues la honestidad en todo esto es muy importante. Comentarios abajo sobre qué es la confianza. Pero más que la confianza, qué es la desconfianza. Porque ahora vamos a tener que trabajar los valores del revés. ¿Por qué digo esto? Porque no le tenían fe a la obra. Y yo tampoco le tenía fe. Pero eso es el arte. El arte no es ir a una área controlada. El arte es tirarse en un abismo y no saber qué es lo que va a pasar. Esto vengo insistiendo desde el día uno. Así que, dedo para arriba si les gustó, dedo para abajo si no les gustó, comentarios abajo, decidan. ¿Confianza o desconfianza? No se olviden de publicar. Los videos estos están buenísimos. Yo lo digo porque lo estoy haciendo y estoy cansado de verlo porque lo veo todo el tiempo. Pero están buenísimos y les puede servir a otro. Así que sigan compartiendo. Muchas gracias por estar. Y bueno, vamos a tener un video el viernes. Y ya la semana que viene vamos a estar saliendo una vez por semana. Porque sí, ya estamos en mayo arrancando con los talleres. Es decir, el taller mío que está cerrado va a seguir cerrado. Pero vamos a estar trabajando en una plataforma virtual. Así que la semana que viene, recuerden, vamos a estar saliendo una vez por semana. Que ya el viernes les vamos a decir qué diga. No se olviden de suscribir. ¿Sí? Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!